En un giro inesperado y significativo en la política de defensa ante la creciente tensión con Rusia, Estados Unidos planea desplegar armas nucleares en el Reino Unido por primera vez en 15 años. Las armas que serían ubicadas en la base del Ekinghit de la Fuerza Aérea Real RAF, superarían en potencia tres veces a la bomba de Hiroshima según revelaron documentos del Pentágono, accesado por The Daily Telegraph. Este movimiento responde a una estrategia de la OTAN frente a las recientes hostilidades manifestadas por el Kremlin, especialmente tras la operación militar en Ucrania en febrero del 2022. Estados Unidos ya había emplazado misiles nucleares en Ekinghit, pero los retiró en 2008 tras la disminución de la amenaza de Moscú durante la Guerra Fría. Documentos del Pentágono vistos por el periódico, revelan contrato de adquisición para una nueva instalación en la base aérea. Los documentos revelados indican la preparación para una nueva misión nuclear que se llevaría a cabo de manera inminente en la base de Ekinghit, localidad que ya había servido como depósito de armamento nuclear durante la Guerra Fría. Estas decisiones se enmarcan dentro de un programa de la OTAN destinado a desarrollar y actualizar los sitios nucleares ante las tensiones elevadas con el Kremlin, especialmente después de la operación Rusia en Ucrania en febrero del 2022. Rusia por su parte ha advertido que vería la colocación de armas estadounidenses en territorio británico como una escalada, comprometiéndose a tomar medidas compensatorias. El Ministerio de Defensa del Reino Unido, manteniendo la política de largo plazo de la OTAN de no confirmar ni negar la presencia de armas nucleares en ubicaciones específicas, no ha ofrecido declaraciones concretas al respecto. Sin embargo, la noticia ha avivado el debate sobre la preparación y la capacidad militar del Reino Unido frente a potenciales conflictos. El secretario de Armas de Estados Unidos, Carlos del Toro, ha instado al Reino Unido a reevaluar el tamaño de sus fuerzas armadas dada la amenaza que existe hoy en día. Cabe mencionar que Estados Unidos retiró misiles nucleares del Reino Unido en 2008 tras evaluar que la amenaza de la Guerra Fría había disminuido. Sin embargo, esta nueva iniciativa de rearme nuclear refleja un cambio significativo en la percepción de la amenaza rusa y la respuesta de las potencias occidentales a la misma. La decisión de volver a albergar armas estadounidenses en suelo británico, responde a un entorno internacional cada vez más volátil y pone de manifiesto la estrecha cooperación entre Estados Unidos y Reino Unido en materia de defensa y seguridad. Este desarrollo representa no solo un refuerzo en las capacidades de disuasión y defensa de los aliados de la OTAN frente a Rusia, sino también un recordatorio de las tensiones políticas cada vez más encendidas que caracterizan nuestro tiempo. La implementación de estas medidas y las respuestas subsiguientes por parte de Rusia y otros actuales globales definirán el futuro curso de la seguridad internacional. La decisión coincide con advertencias expresadas por oficiales militares y políticos de la OTAN, quienes subrayan la necesidad de preparación ante un escenario de conflicto armado con Rusia. El almirante Rothbauer y el general Sir Patrick Sanders han sugerido que la sociedad debe estar lista para una guerra total, lo que ha generado debates sobre el aumento de efectivos militares en el Reino Unido. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considera que en caso de perder el apoyo de Estados Unidos, Europa entera sería incapaz de reemplazar la asistencia tanto económica como militar que ha estado recibiendo hasta entonces de quien está siendo su principal aliado en esta guerra. Europa sola no podría hacer frente al mismo nivel de ayuda que Ucrania ha estado recibiendo antes. Ni con armas ni con financiamiento, ha dicho Zelensky en una entrevista con la cadena alemana ARD, en la que también ha señalado que en caso de que Estados Unidos se retrase la ayuda, esto repercutirá en una Europa unida. Asimismo ha explicado que la influencia de Estados Unidos ha servido en esta guerra para acabar persuadiendo a los líderes europeos más indecisos, ya sea para entregar fondos, armamento e incluso para sumarse a las sanciones económicas. Zelensky también ha condicionado el apoyo a Ucrania entre sus socios en la unión entre Estados Unidos y la Unión Europea, en caso contrario, ha dicho se perderá, lo que también repercutirá negativamente en el papel de la OTAN. Un escenario en el que el único beneficiario sería el presidente ruso Vladimir Putin. En otro orden de las cosas, el presidente Zelensky ha informado de que el ejército ucraniano cuenta actualmente con un millón de efectivos que sumados a los 30 millones de personas que trabajan en el país en distintos sectores, entre todos ha ensalzado, están defendiendo a Europa y al mundo. Zelensky también ha lamentado que un gran número de personas, puede que hasta cerca de 7.5 millones ha revelado, han salido del país desde el inicio de la invasión rusa. No obstante, ha agradecido a todos aquellos que han regresado para luchar y reconstruir Ucrania. En ese sentido, ha vuelto a reclamar a aquellos de sus compatriotas en edad, de servir en el ejército y que salieron irregularmente de Ucrania que regresen, pues es una cuestión de justicia, si bien no es de la opción de que los países de acogida deporten a aquellas personas en esta situación. Los Estados Unidos están considerando la posibilidad de tomar represalias militares contra Irán, en relación con los ataques a bases militares estadounidenses en Medio Oriente. Esta declaración, se produjo tras un incidente en Jordania, donde tropas estadounidenses perdieron la vida en un ataque con drones contra una base militar. Según información de fuentes, Washington está considerando seriamente varias opciones de medidas de represalia, incluidos ataques directos contra Irán y ataques contra funcionarios y personal militar iraquíes. Según información de fuentes, Washington, está considerando seriamente varias opciones de medidas de represalia, incluidos ataques contra Irán y ataques contra funcionarios y personal militar iraníes. Los comandantes militares estadounidenses están pidiendo medidas más severas y decisivas que las adoptadas anteriormente en relación con el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, existe la preocupación de que tales medidas puedan conducir a un conflicto armado directo entre los Estados Unidos e Irán. También se baraja como posible respuesta la opción de una operación secreta contra Irán. Se espera que la participación del ejército estadounidense en tal operación sea lo más encubierta posible y que la operación en sí pueda llevarse a cabo en un periodo posterior, no inmediato después del ataque. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, ya ha expresado su disposición a dar una respuesta fuerte al ataque con drones contra la base estadounidense Tower 22 en Jordania, cerca de la frontera con Siria. El grupo iraquí resistencia islámica controlado por Irán. Se adjudicó el ataque a una base de los Estados Unidos en Jordania en el que perdieron la vida tres soldados norteamericanos y otros 25 fueron heridos. Es el primer ataque con bajas fatales de Irán a los Estados Unidos desde que recrudeció la crisis. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿creen que los Estados Unidos realicen una operación militar contra Irán? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.